¡Vamos a la última vuelta! ¡Las 500! ¡Aquí está Matt Kensen! ¡Tramo final! ¡Última vuelta! Martin Truex que es segundo. ¡Empieza a subir! ¡Aquí está Terry! ¡Aquí está Terry! ¡Aquí está Terry! ¡Más arriba todavía Brad Keselowski! ¡Matt Kensen en el tramo final! ¡Aquí estamos en la recta posterior! ¡Vamos a la curva 3! ¡Busca unos victorios más en las 500! ¡Viene Terry con todo! ¡Viene Terry ha subido! ¡Ha bloqueado Matt! ¡Se van a tocar! ¡Se van a tocar! ¡Va a ser Terry! ¡Va a ser Terry! ¡Va a ser Terry! ¡Contra Truex! ¡Contra Truex! ¡Hola! ¡Contra Truex! ¡Truex! ¡Truex! ¡Truex se la lleva! ¡Denny! ¡Denny! ¡Denny Hamlin! ¡Denny Hamlin! ¡Hamlin! ¡Denny Hamlin! Aparece que Hamlin, aparece que Hamlin, Hamlin se la lleva, Hamlin ganador, cerrado espectacular, Denny Hamlin parecía se la llevaba a Truex, cerrado Denny Hamlin ganador. Este movimiento que hace Denny Hamlin tirándose a la parte alta, bloqueando incluso a Kevin Harvick, le permite sentir todo el empuje suficiente y sobre todo llega y desafía enormemente a Matt Kenseth en un duelo final. Martin Truex ve aquí, más cerrado que eso no se puede, Denny Hamlin espectacular, once milésimas extra oficialmente, once milésimas Denny Hamlin papá, la ha ganado Luis Rodríguez, wow, Luis Rodríguez, increíble, se impuso en la Unlimited y gana las 500, algo que no se daba desde el 2000 con Sherrod, el contacto trató de cerrar la Matt, inestable contra el muro, pierde un poco el impulso, venía Truex, regresó, quiso una estupenda carrera lado a lado, parecía que se le llamaba el 78, más cerrado imposible, por Dios, acá, qué final, lindo final, Denny Hamlin ganador por once milésimas, increíble, justo, victoria para Toyota las 500. Lo estaba buscando, decíamos al principio que corren acá, sin embargo, las 500 se le habían negado, hoy lo consigue finalmente, extraordinario, se lo advertimos hace unos minutos, en casa, prepárense, porque este va a ser un gran final, no nos equivocamos, y lo dijimos basado en los pilotos que estaban al frente, en ese grupo selecto, en ese pelotón, tan aguerridos, que nos han mostrado un final extraordinario, sensacional, muy en espíritu de Nazca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!